Buenas tardes, hoy estamos cargando a los animales que van a la fría zafra. Como veis está ahí el camión. Vamos a proceder a sacar ahora mismo ocho corderas cornudas de un lote. Que van estas ocho cornudas para los amantes de las borreas cornudas. Aquí las veis. Yo creo que son corderitas muy bien preparadas, animales que están muy conseguidos. Y se han apartado simplemente a esta gran feria, que es una feria de zafra. Y para mí, personalmente, creo que es la más importante de España. Entonces vamos a cargarlas ahora mismo. Venga, venga. Venga, venga. Venga, vamos para zafra. Venga. Aquí, claro. El animal extraña, está todo muy limpio y... Bueno, ha entrado una... Ahora, ya está, ya está, ya sobra. Ya subo en ella. Aquí las tenéis. Bueno. Pues ya tenemos el lote de ocho corderas cornudas. Vamos a llevar treinta y ocho hembras, ocho cornudas y treinta mochas. Ahora vamos a ir a por los machos. Cerramos aquí. Vamos a cerrar aquí y vamos a coger ahora mismo y vamos a sacar los machos. Los machos llevamos nueve. Las corderas antes, como bien os he dicho, son animales de entre ocho y nueve meses. Los machos tienen entre diez y once meses. Aquí los tenemos los animalitos esperando. Los machos están tirando. ¡Alí! ¡Ssh! Son todos mochos. Nueve machos mochos. ¡Alí! ¡Ssh! Bueno, va. ¡Venga! ¡Alí! ¡Ssh! ¡Ssh! ¡Alí! ¡Venga! ¡Vamos! Aquí lo tenéis Muy buena culata Animales rectos Como estáis viendo No se le puede pedir más Ancho Con los pechos Súper escogido para una gran feria Como vió es diferente Para mí la más importante Y además es una feria que siempre me ha gustado Zafra es muy ganadera Y bueno La feria de zafra de San Miguel Aquí tenéis los números puestos En el lomo Estos son los números que llevan en el portal Y espero que os guste Los machos Espero que os guste Son Unos machos Súper escogidos Para esta feria Una gran feria Bueno pues nada Ya está el camión ahí Colgando todavía los animales Y bueno Vamos a esperar A que baje Y ya cargamos Esto Nos faltan 30 corderas También Y ahora las cargaremos también Y ya está Espero que os haya gustado Estos son los que tenemos Para la feria de zafra Aquí tenéis unos machos De la leche Espero que os guste Bueno Un abrazo Y nos vemos en zafra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video